Resetear iPhone con la reparación avanzada de Rayboot Conectando el dispositivo a la computadora seleccionamos la opción para colocarlo en el modo recuperación en Rayboot Luego le damos clic en empezar, seleccionamos la reparación avanzada de Rayboot Descargamos el sistema operativo y esperamos a que en este caso el iPhone se resete Obviamente es una restauración de fábrica Entonces tenemos que esperar a que el proceso finalice Vamos a perder la información pero no se preocupen porque ya con una copia de seguridad que hayamos hecho anteriormente La vamos a poder restaurar Una vez que el proceso haya finalizado el dispositivo se va a reiniciar Tenemos acceso al iPhone y ya sería cuestión de desbloquearlo y de configurar absolutamente todo Idioma, región, red wifi, podemos colocar un código de seguridad Podemos colocar un Face ID, podemos colocar una cuenta o nuestro Apple ID Pero eso nosotros lo hacemos posteriormente Ustedes pues lo configuran normalmente y ya luego de tener acceso al iPhone lo vamos a tener reseteado Y ya pueden restaurar su copia de seguridad Segundo método, resetear iPhone con restablecer iPhone con Rayboot Cuando conectemos el teléfono le damos clic a la opción que dice colocar en el modo recuperación Ok, lo que va a hacer Rayboot es igual que en el paso anterior Colocarlo en el modo recuperación con el logo de la computadora Fácil y sencillo, ya podemos en este caso iniciar con el proceso Para eso le damos clic a la opción de abajo que dice restablecer dispositivo Seleccionamos la opción que dice restablecimiento de fábrica Descargamos el sistema operativo si no lo tenemos Y esperamos a que el iPhone se resete, se reinicie Igual, es un restablecimiento de fábrica Esto conlleva que vamos a perder toda la información Pero con una copia de seguridad previamente hecha También la vamos a poder recuperar Y a ustedes escogen cuál método les sirve Una vez que haya finalizado el proceso Desbloqueamos nuestro iPhone Y ya lo configuramos normalmente con toda la configuración Red wifi, idioma, región Podemos colocar un Apple ID, una contraseña Un código de seguridad que es lo más recomendable Aceptamos los términos y condiciones Configuramos absolutamente todo Y ya vamos a tener acceso nuevamente a las aplicaciones Y ya luego podemos restaurar una copia de seguridad Tercer método, resetear iPhone con iTunes Esto es muy fácil porque usamos el software oficial de Apple Para eso vamos a conectar el iPhone a la computadora Para que el iPhone sea detectado por el programa de iTunes Una vez que el iPhone sea detectado en iTunes Lo que tenemos que hacer es darle clic a la opción que dice Restaurar dispositivo Nos va a preguntar de iTunes si queremos actualizar la versión Eso lo deciden ustedes Pero lo más importante es darle donde dice restaurar Cuando le den a restaurar Aceptamos los términos y condiciones Y se va a encargar de descargar el sistema operativo Si no lo tenemos descargado Y de iniciar lo que viene siendo el restablecimiento de fábrica Va a restaurar el sistema operativo Como en los casos anteriores Pero ya esto lo hacemos mediante el programa de Apple Que en este caso sería iTunes El proceso o lo que viene siendo el restablecimiento Va a tardar según la velocidad De lo que viene siendo el internet Del puerto USB Bueno, la versión descargada Absolutamente todo Ya sería cuestión de esperar A que este proceso finalice Pero tengan en cuenta De que mientras este proceso ocurre Pues mantener el iPhone conectado Entonces, una vez que el proceso haya finalizado El iPhone se va a reiniciar Y vamos a tener acceso al iPhone Y entonces, en este caso Lo configuramos nuevamente con toda la configuración Red Wi-Fi Código de seguridad Face ID Aceptamos los términos Hacemos la típica configuración Y configuramos absolutamente todo Y ya por último podemos restablecer Una copia de seguridad si lo desean Así que pues nada Espero que les haya gustado Y no olviden apoyarnos con su like Su me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!